Aquí estamos haciendo un engranaje muy especial donde todos estamos metidos en la situación del contexto general aquí de esta población. La idea es ayudar, orientar y llevar a feliz término todos los requerimientos de la población de este sitio. Nosotros obviamente participando con nuestras diferentes especialidades, buscando acercamiento a la comunidad, buscando que nos conozcan, buscando ofrecerles nuestros servicios y poniendo a la mano de cada uno de los ciudadanos nuestra institucionalidad para beneficio de ellos mismos. Agradecida altamente con esto, que se hacía muy necesario nuevamente que se hiciera este trabajo, más ahora dado que el corregimiento lo necesita, que necesitamos ese apoyo constante, que queremos que todas las instituciones estén aquí con nosotros, que las puertas están abiertas y que de verdad esta oportunidad la vamos a aprovechar al máximo y la vamos a seguir viviendo constantemente porque las comunidades necesitan eso para conseguir un mejor vivir.